Me encuentro ahora mismo con la presidenta de AcroArte, Emeline Valdera. Qué gran honor poder estar contigo. El honor es mío. Gracias de corazón por ser parte también de esta gran fiesta del arte dominicano. ¿Qué has visto los ensayos de Premio Soberano? ¿Qué has visto también todo lo que se ha hecho en la alfombra? ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Bueno, yo creo que tenemos hoy una combinación de lo que somos los dominicanos, un poco de todo. Así como nuestro premio. Nuestro premio es muy especial. Una plataforma en la que se reconoce además la música, el teatro, el área clásica, el cine, la comunicación. Eso vamos a ver hoy en ese escenario. Pero sobre todo el amor, el cariño, la pasión y dedicación de un equipo grande que ha puesto todo para que quede bien. Y bien presidido, déjame decirte. La primera mujer en repetir dos años consecutivos en AcroArte. Han sido dos años de reto estos dos en AcroArte. Y que las personas que están viendo estos premios, que esperan cada año a sus artistas, que esperan cada año ver esta fiesta. Porque es la fiesta de nosotros los artistas y de todos los dominicanos. Estas expectativas de esta noche, tú como presidenta, ¿cómo te sientes? Yo creo que lo más importante es que hemos vuelto, hemos vuelto al teatro. Que los premios van, ¿verdad? Que ya es una realidad, que hoy estamos encontrándonos con ese gran público. Y sobre todo que AcroArte tiene el compromiso de seguir impulsándonos. Y entiendo que en eso también nos ayuda Cervecería Nacional Dominicana. Pero en vestimenta tampoco te quedas atrás. ¿Quién te viste? ¿Quién te viste? Claro, me encanta. ¿Cómo que nos combinamos de repente? Bueno, hay una combinación. Yo siempre creo en eso, en sumar esfuerzos. Leonel Lirio y Melkis Díaz, dos grandes de la moda dominicana, pues han hecho esta creación. Y obviamente mi gente de Forever Cristal, que también nos han puesto los accesorios. Bueno, pues yo creo que hicieron una combinación perfecta. Hiciste una elección también perfecta. Y así que paso contigo, Isaura. Muchísimas gracias, Emily. Me encuentro en compañía de una de las figuras más esperadas de las alfombras porque es bellísima y espectacular. Y está acompañada de su flamante esposo, un orgullo del deporte en la República Dominicana. Karen Japport y Edwin Encarnacion. Gracias, Isaura. Estamos felices de estar aquí compartiendo con todos ustedes y celebrando el arte, ¿verdad?, de la República Dominicana. Y me siento aún más feliz porque ando en compañía de mi queridísimo esposo que se anda estrenando en Televisión Nacional y para traerlo aquí casi fue arrastrado. Están bellísimos los dos. Y él se le ve que está feliz de estar aquí, ¿verdad que sí, Edwin? Primera vez en los premios, pero estamos contentos de estar aquí, de verdad que sí. ¿Quién los viste en esta oportunidad? Están bellísimas, darte una vueltecita. Bueno, te voy a decir la verdad. Yo, tú sabes que soy siempre muy atrevida y me gusta dar un poco de show. En este caso, Melkis estuvo viendo que está en tendencia, los colores, los cortes. Vimos que la Versace puso esto en tendencia. Y bueno, pues yo de arriesgada, mi amor, lo tengo todo. Le digo, monte todo. A mi esposo, ¿cómo? Fueba fácil. Edwin, entonces, dije de Ríos al lado. Ríos al lado, el barrio que lo vio nacer, él dice que allí encontró un sastre, pero no, la verdad es que Manolo Alta Costura te vistió, mi cielo. Los vemos debutando como empresarios. Cuéntenme de esta nueva faceta. Muy contento, de verdad. Ya, Dios mediante, estaremos abriendo el Hilton Garden Inn en La Romana a finales de mayo, Dios mediante. Así que lo vamos a esperar por allá a todos. Tú sabes que en mi caso, Isaura, han sido muchas facetas juntas y de repente como modelo, luego como presentadora de televisión, luego como esposa de un beisbolista, ¿verdad? En la MLB. Y ahora como empresaria, me ha tocado de todo, pero la verdad es que estamos contentos. Hilton Garden Inn en La Romana es un sueño cumplido para mi esposo y próximamente tendremos las puertas abiertas para que todo el país y todo el que nos sigue a nivel internacional pueda disfrutar de una hermosa vista catalina. Esa es la diferencia que tenemos del Hilton. Tenemos varios Hilton Garden Inn aquí en la República Dominicana, pero vista, Catalina, mi amor, ese caché no lo damos nosotros. ¿Verdad que sí, mi amor? Bueno, pues suerte y éxito en este proyecto como han tenido en otros proyectos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Isaura. Gracias a todos. A disfrutar. Que disfruten la noche. Seguimos con más en esta alfombra roja de premio Soberano. Estoy con Albert Mena, primera nominación como animador del año. Felicidades. ¿Tú estás feliz? Gracias, gracias. De verdad que muy feliz y muy contento porque de verdad tenemos que agradecerle a Dios todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Y nominado 2021 y 2022. En el 2021 aprovecho para felicitar a Caroline Aquino que ganó mi compañera. Y vamos a ver qué pasa ahora en el 2022. Yo te veo últimamente como muy formaloso. ¿Quién te viste hoy? ¿Qué pasa? Es una nueva faceta. No, lo que pasa es que tú sabes que no me gusta arriesgarme mucho realmente. Y nos fuimos entonces por el estilismo como siempre de Radamés Espíritu. Y todo esto lo realizó de Calpo, Vladimir de Calpo, que también siempre está trabajando con nosotros. Y tú sabes que nos vamos por una línea para no fallar. Y Natalie, bueno, que también se fue con Radamés Espíritu. Un color fresco, así ligera. Además, que él qué bonito nos fuerza. Eso dice el dicho. Yo quiero seguir viendo moda. Entonces, vamos a ver quién ahora mismo está en el Viva 360 Cam. Quiero ver moda, quiero ver tela. O sea, óyeme, la gente ha tirado brillo. ¿Cómo se ha dado todo hasta ahora? Está todo espectacular. La gente ha tirado brillo, tela, los trajes bien planchados. Vamos a ver, vamos a ver a quién tenemos ahora mismo en el Viva 360 Cam. Amar a la negra, esta mujer despampanante, qué morena, tan hermosa. Siempre le encanta atreverse a romper los esquemas y tiene su estilo personal particular. Una de las tendencias que vemos hace muchos años son estas grandes capas. Y ella apostó por eso. Ahora a la hermosa, la joven Paloma Rodríguez, con este vestido de Michelle Reynoso. Las sobrefaldas se están usando mucho. Me fascina porque los cortes asimétricos hacen que se vea orgánico y que le estilice muy bien la silueta. Gaby de Sangles, ya la vimos conmigo. La sirena de Luis Domínguez, espectacular. Así es que se llega. Él es puro cuerpo. Son miles de cristales de Swarovskis bordados, creando una segunda piel sobre su cuerpo. O sea, señores, yo les dije que se ha tirado brillo en esta alfombra. Y me encanta porque se nota que la gente se ha ocupado y se ha preocupado por estar a la altura de esta gala. Seguimos disfrutando de la alfombra roja de Premio Soberano 2023. Amigos, y de verdad que yo me siento sumamente contento, sumamente feliz, porque ver tantas sonrisas colgates aquí en la alfombra soberana, para mí es un honor. Y sobre todo, personas que nos inspiran, como siempre, a sonreír, como es Manny, su esposa Yeri. Señores, pero ustedes están hoy... Dígame quién los viste primero. Mira, bueno, gracias por eso. Tú sabes que te quiero muchísimo también. Te queremos mucho. Nada, venimos vestidos de Michelle Reynoso, un estilismo de Joe Babasque. Y la verdad que, nada, muy contento de estar aquí, celebrando desde ya esta primera estatuilla del 2021, Merengue del Año, estoy completo. Un merengue maravilloso que dediqué al Señor, nuestro creador, y que, bueno, pues haya sido reconocido como Merengue del Año, pues la verdad que me llena de muchísima alegría, de verdad. Manny, te vemos compartiendo con los niños. O sea, a ti te siguen los niños, te siguen los adolescentes, te siguen los adultos, los adultos mayores. Yo creo que llenas a todo el mundo de sonrisas en este país. Yo trato, trato siempre de mantener una sonrisa. Yo creo que eso es lo que me dijo Jerry, me dijo Jerry que era lo que mejor tenía puesto hoy. Bueno, es así. Y eso, ustedes ven esta pareja que siempre está sonriendo, es porque también inspiran a los demás. Ustedes son de la gente que me hacen a mí sonreír, a tener un tapón, que te inspiras siempre a sonreír. Y esto es gracias también a nuestros amigos de Colgate, Luminous White. Muchísimas gracias. Un abrazo, usted te quiere. Bueno, que la pasen muy bien, que disfruten. Gracias, Manny. Nosotros vamos a una pausa comercial, amigos. Ustedes no se pueden mover de ahí porque todavía falta mucho más de esta Alfombra Soberana 2023. Gracias.